El ciclo de información nacional lo iniciamos aquí en la capital, en Londres, y es que el alcalde de Londres, Sadi Khan, anunció el alza de las tarifas de transporte en Londres en un 5.6% al tiempo que dijo que se eliminarían de forma permanente los beneficios para los jubilados que viajan en horas punta por la mañana como parte de una serie de medidas de reducción de costos para reforzar la asediada finanza de la empresa Transport for London, que es la que está encargada de estos servicios en la capital. Como parte de este proyecto presupuestario, el alcalde de Londres reveló que eliminaría de forma permanente los viajes gratuitos antes de las 9 de la mañana para aquellos que tengan el llamado Freedom Pass de personas que están pensionadas y son mayores de 60 años. como parte de un intento de ahorrarle dinero a TFL, como también se le conoce, que está en necesidades serias. Se espera que con estas acciones se ahorren aproximadamente 40 millones de libras esterlinas al año. No se aplicará ningún cambio a los titulares de Freedom Pass para personas discapacitadas. Las restricciones de este PAS especial se redujeron por primera vez en una medida a corto plazo en junio del año 2020, como un paso para ahorrar el dinero durante la pandemia de COVID-19, luego del acuerdo financiero del gobierno para el proveedor del servicio de transporte en la capital. Sin embargo, la alcaldía de Londres dijo que tras una consulta y un estudio del impacto en materia de igualdad, había que tomar la decisión para hacerlo de manera permanente. Como parte de los planes de la alcaldía para mitigar el impacto en las personas mayores de 60 años, la vicealcalde de transporte, Seb Danz, ha escrito a los servicios médicos de salud de familia llamados GP para recomendar que las citas médicas para las personas mayores de 60 años se programen para después de las 9 de la mañana. El alcalde de Londres había considerado una política que aumentaría gradualmente la edad a la que los viajeros podían obtener un Freedom Pass cada seis meses, pero fue descartada. El anuncio viene con las finanzas de TFL o Transport for London bajo una mayor presión, ya que busca cerrar una brecha financiera de 740 millones de libras esterlinas. El año pasado, la alcaldía de Londres obtuvo un acuerdo financiero de 1.200 millones de libras esterlinas del gobierno central, pero el alcalde, Sadikan, advirtió que estaba muy lejos de ser ideal y que era probable que se diera este incremento tanto en las tarifas como los cambios en las políticas del servicio de transporte. Junto a los cambios relacionados con el Freedom Pass, se está anunciando que se imitaría la decisión del gobierno central y aumentarían las tarifas de Transport for London en un promedio de 6.9% a partir de marzo. Ya desde diciembre pasado, las tarifas ferroviarias aumentaron sobre este mismo 5.9% y comenzarán a aplicarse a partir de abril. Esta fue la primera vez en la que el gobierno abandonó el aumento de las tarifas seguidas de las medidas del Índice de Precios de Minoristas, que se situó en 12.3% en ese momento. ¡Gracias!